a ser presidente, pero en manos del presidente Pedro Castillo, y dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cometiendo un acto inmoral y atenta contra la democracia en Perú, pero uno se pregunta, ¿cuál democracia? ¿A dónde está? Dina Boloarte es presidenta producto de un golpe de Estado, producto de un atentado que cuesta prisión al presidente Pedro Castillo. Así que, ¿a dónde está? Y lo acusan de ser un presidente impresentable con un grupo de ministros que están haciendo de México una dictadura. Dicen que el presidente de México con sus acciones no solo ataca al Perú o a la presidenta Dina Boloarte, sino que protege a los narcotraficantes mexicanos y que Morena es un partido de narcos. Así que hay un enojo en Perú, hay un enojo, pero porque no le entregan la Alianza del Pacífico y porque México se niega a reconocer a Dina Boloarte. Y el presidente ya lo ha explicado, ¿sí? Ya lo ha explicado por qué no la acepta como presidente, por qué no le va a entregar la Alianza del Perú. Así que tenemos todavía un problema que va a durar para rato, don David. Y mire...